En el programa de hoy quiero explicarte cómo es este frigorífico americano cuatro puertas negro de Whirlpool. Veremos un proyecto en negro mate seda. Ya sabes lo que me gusta el tacto de estas puertas. Te explicaré qué modelo de encimera, grifo y fregadero hemos utilizado en este proyecto y hablaremos también de esta torre de horno y microondas. Así que si te apetece, acompáñame en este programa. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los que ya sois cocinólogos y cocinólogas a este nuevo programa. Gracias por acompañarme cada semana en un programa más. Y si has llegado al canal buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, oye, tengo que decirte que enhorabuena, estás en el lugar adecuado. Aquí puedes recibir muchísima información que te puede inspirar para hacer el proyecto de tu próxima cocina, pero sí con toda la información que recibes y todas las fotos en alta calidad que puedes ver tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales. ¿No consigues hacer ese proyecto que te gusta, el que te enamora? Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado abajo en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos en un proyecto de cocina que está semi abierta. Tiene dos entradas hacia el pasillo y hacia el salón. Como has podido ver, una puerta corredera muy muy bonita con un asa de madera enmarcada. ¿Qué medidas tiene esta estancia? Cuatro metros con 16 centímetros en esta dirección y tres metros con 0,4 centímetros hasta la parte de detrás de la inducción, que es el punto más amplio en este proyecto. Hemos hecho una división con dos zonas porque nos pasaba una columna de construcción en el centro. Así que poco a poco iremos viendo este proyecto, pero te avanzo. Zona de frío aquí, zona de cocción aquí y la zona de agua en la otra parte. Hemos elegido nuestro negro anti huellas, un negro que tiene un tacto increíble, que da gusto tocarlo, que además no queda marcada a las manos y que se limpia, doy fe, muy fácilmente. Una encimera en Decton, el modelo Vera, que me gusta muchísimo porque es un color muy piedra. Una colección de plados de grifo, el acabado Cooper, tanto fregadero, grifo y dosificador, que luego te los enseño con más detalle. Y un paquete de electrodomésticos en balay en cristal negro. Un proyecto muy bonito en el que hemos tenido que adaptarnos con las medidas. Para la parte inferior hemos utilizado nuestros módulos bajos de 84 centímetros, alta capacidad, con una pata solamente de 6 centímetros. Pero en la parte superior, como nos colgaba toda esta estructura de pladur, tuvimos que utilizar módulos altos de apertura lateral de 78 centímetros. ¿Te imaginas qué color hemos elegido para el interior? Ahora lo vamos a ver. Y como siempre, en todos estos programas, me acompaña mi queridísima Estela, que me va haciendo preguntas súper interesantes a lo largo de todo el programa. Y yo, yo quiero dar la bienvenida como se merece. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a otro programa más. Hola Dani, hola familia de cocinólogos y de cocinólogas. Estoy encantada de poder acompañaros de nuevo en un programa y que nos descubras todos los secretos de esta súper cocina. Oye, fantástico, pues ahora sí que sí. Si te quedas conmigo, vamos a ir viendo paso a paso este bonito proyecto de cocina. Precioso el proyecto que vamos a ver hoy. No puedo perder la oportunidad de agradecer a nuestro equipo de diseño en Cocinas TJR y también a Lucía Colino, que ha sido la decoradora que ha manejado todo este proyecto. Y ahora quería explicarte, quería darte las claves de esta zona de frío que hemos diseñado aquí. Sobre todo de este frigorífico de Whirlpool americano, cuatro puertas en negro mate. Porque es que ya era hora de que tuviéramos este tipo de acabados que combinan también con las cocinas, que también son en color mate, en acabados mate. Primer dato que te quiero dar, lo que sobresale la puerta de estos frigoríficos. Casi 11 centímetros. Tenlo en cuenta porque para las aperturas es muy importante. Un metro ochenta y siete de altura y noventa centímetros de ancho. Aún así, nosotros colocamos unas rejillas en la parte superior y todavía teníamos espacio para colocar un altillo. Vale Dani, y estamos viendo que a la derecha del frigorífico hemos dejado una regleta de ajuste. ¿Nos cuentas un poquito más sus medidas, el ancho, la altura y su función? Efectivamente. Viene al hilo de todo lo que estábamos diciendo de lo que sobresalen las puertas. Hemos colocado un frente de ajuste de 13 centímetros y es perfecto porque justo nos ayuda a que esta puerta pueda abrir más. A esto es a lo que yo me refería en lo que miden de ancho de profundidad estas puertas. Estos frigoríficos son muy cómodos porque aparte de tener toda una zona interior muy amplia, yo lo bauticé con un color gris espacial en la parte interior. Me gustó mucho, bien iluminado en ambos lados y también en la parte superior. 80 centímetros de lado a lado, 90 centímetros de altura y hay algo que me gusta mucho en este modelo. Aparte de su pantalla TFT que puedes elegir un montón de tipos de agua, de hielo y de diferentes acabados, también puedes tirar de esta palanca a abrir este cajetín y te puedes llevar a la mesa todo el cajetín de cubitos porque imagínate que no quieres venir aquí a servir. Lo llevas a la mesa y lo tienes allí fácilmente. Y otro de los puntos que han mejorado muchísimo nuestros compañeros de Whirlpool es el filtro de agua. Ahora el filtro de agua viene en la parte delantera y dirás bueno ¿y por qué esto es una mejora? Es que antes la mayoría de los americanos viene o en la parte de arriba, en la parte de atrás y cuando tienes que hacer el mantenimiento claro tienes que sacar toda la pieza hacia afuera y créeme el usuario final le cuesta mucho hacer este tipo de gestiones. Así que muy bien por tener aquí el filtro. Me gusta que pueda sacar los cubos de agua y luego fíjate en esta aleta. Mira se va a aparecer ahora. Esta zona ¿sabes para qué sirve? Para que cuando cierres se vea negro en el centro y puede que te estés preguntando ¿hay algún orden a la hora de abrir las puertas? Ninguno. Puedo abrir si quiero esta primero o puedo abrir si quiero esta primero. No importa cuál de las dos se abras. En la parte inferior ¿cómo es este frigorífico? Vamos a verlo. Abrimos las dos puertas y encontramos cuatro cajones independientes. Una zona amplia para que puedas tener otro tipo de objetos si no te entran en las partes inferiores y algo que también me llama mucho la atención de este modelo son todas las bandejas que tienen las puertas imitando las puertas de arriba del conservador. Creo que es una pieza que encaja muy bien en estos proyectos. Como decía negro mate, tendencia pura en el mundo de las cocinas, una pieza muy versátil en el día a día y además te da con la pantalla TFT un montón de modos para poder utilizar este súper frigorífico. Como puedes ver el resto de este proyecto de cocina hace forma ADL. Las instalaciones de agua estaban en este lado así que estaba bastante claro que para esta zona debíamos diseñar el puesto de cocción. ¿Cómo hemos hecho este diseño? Utilizando dos módulos en la parte superior y dos módulos en la parte inferior. Nos gusta muchísimo la simetría, nos gusta que nuestros diseños se reconozcan por la simetría. Muchas veces el entorno sí que nos deja ser simétricos pero hay casos como este que tenemos que rozar la simetría. Y me explico, este es un módulo de 90 centímetros, tiene la campana, lo vamos a ver ahora y esta pieza mide 50 centímetros. Entonces es prácticamente simétrico. 50, 45 y 45 centímetros. Y decía al principio del vídeo ¿qué color habremos elegido para el interior de estos módulos? Claro, utilizando el negro, mate, seda, antigüellas, este acabado que tanto me gusta, que tiene este tacto tan bonito. En el interior no podíamos elegir otro acabado mejor que el grafeno. Así conseguimos que todo el proyecto de cocina tenga la misma sintonía. Módulo alto con apertura en gola en la parte inferior. Gola también en color negro. Pero cuando llegamos a la campana aquí se entra mal la mano, es un poco más incómodo. ¿Qué tipo de apertura elegimos? El pulsador. Pulsamos y abrimos las dos puertas. Descubrimos el módulo campana, también en grafeno en el interior con una campana. Boxing Plus, un modelo que nos gusta mucho por su aspiración y también por su diseño. Con este pequeño ala de cristal consigue retener más parte del vapor. Tiene un poder de aspiración muy potente y además deja un interior muy bonito, muy bien vestido con este metal y a ambos lados espacio para seguir teniendo almacenaje en tu cocina. Como teníamos este obstáculo que ya estaba en construcción a 2 metros 20 de altura, decidimos utilizar nuestros módulos altos de 78 centímetros. Esto en la parte superior. Ahora vamos a ver la parte inferior. Comenzamos con un módulo de 60 centímetros, fondo reducido, adaptándonos a la situación que nos plantea la forma de la cocina. Apertura lateral, dos estantes y una base, los estantes regulables en altura para poder utilizar en el interior y a continuación vemos un módulo bajo placa de un metro de ancho. Oye Dani, ahora mismo tenemos una pregunta y es por qué ese frente de gavetas debajo de la placa no tiene el cubertero a la vista que es donde lo vemos habitualmente. Nuestra compañera Lucía Colino y el equipo de diseño decidieron junto con nuestro cliente que era buena idea dejar el cubertero en la parte interior. ¿Con qué fin? Con el fin de poder ver estas dos piezas, estas dos gavetas iguales, sin el corte aquí. Realmente son pequeños detalles que se eligen sobre la marcha del proyecto y que es lo mismo tener el cubertero interior que tener el cubertero visto. Pero en esos pequeños detalles es cuando nos sentamos en la mesa con nuestros clientes. Como te decía, en la parte interior encontramos este súper cubertero, un metro de ancho. Recuerda los cuberteros que nos propone nuestro fabricante de cocina Santos. Tan bonito, tan vestidos con esta maderita en las divisiones, nogal, con el fondo en grafeno resistente, 100% al tránsito de los cubiertos. Y yo creo que ya es hora de abandonar el plástico en los cuberteros. Y ahora sí, la mayoría de ellos terminan aquí en 48 centímetros. Nosotros también tenemos este extra en la parte de atrás. Para cerrar, muy sencillo, empujo y cierro automático. Con esto descubro la zona intermedia. Perfecto también para colocar todas las sartenes, incluso si tienes algún pequeño electrodoméstico. Y en la parte inferior, por altura, es un lugar perfecto para colocar las ollas o algún robot de cocina que sea más amplio. Incluso como por ejemplo para las tablas de corte. Con el cierre progresivo empujas y cierra automáticamente. ¿Qué ganamos en la parte superior? Dejando la placa a este lado, tenemos el espacio de fondo reducido en un lado y un espacio muy amplio a la izquierda, porque cuando estás cocinando necesitas emplatar casi más de un metro 40 en esta zona de cocción. Así es como hemos diseñado esta zona de placa y campana. Veíamos antes el puesto de cocción y ahora nos queda descubrir cómo hemos diseñado la zona de aguas y esta torre de horno y micro. Que quiero hablarte de todas las medidas que tiene para que sepas cómo diseñar tu futura torre de horno y microondas. Comenzamos con una pieza de 45 centímetros y 45 centímetros al otro lado y un módulo bajo fregadero de 80 centímetros. Como te podrás imaginar, la primera es un módulo bajo de fondo reducido que se adapta una vez más a las formas que tenía esta cocina en construcción. Y en el centro nuestro módulo bajo fregadero. Como te decía ahora, 80 centímetros de ancho. Primera gaveta perfecto para colocar los pequeños y grandes productos de limpieza. Y en la zona inferior, que ya lo hemos visto muchas veces, dos cubos de basura y un espacio también perfecto para colocar productos de limpieza. Los otros 45 centímetros en lavavajillas de integración, que sea cómodo, fácil, que puede estar en el fregadero y utilizarlo rápidamente. Claro, veíamos la pared y cuando vimos este proyecto antes de instalar la cocina, teníamos claro en el estudio que esta encimera, el Decton Vera, con este acabado tan de piedra, con esta veta tan real, resistente, dos centímetros de grosor, era el proyecto perfecto. Era la encimera perfecta para rematar y combinar con esta pared. Y yo creo que no nos hemos equivocado. A juego toda esta colección de plados, tanto dosificador como grifo y fregadero en el acabado Cooper, que le da un punto especial a esta zona. Dani, y estos fregaderos tan especiales, con esos acabados totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados, ¿necesitan algún tipo de mantenimiento especial? ¿Se rayan más? ¿Son más delicados? Nos lo preguntan habitualmente en el estudio, pero quiero deciros que el acabado PVD es mucho más resistente que el de un fregadero convencional. Es una capa que se le pone extra y que hace que sea mucho más resistente tanto a las rayaduras como a los cambios bruscos de temperatura. Y algo súper importante aquí en esta zona es la iluminación. Hemos traído nuestra iluminación a la parte delantera del módulo, bañando justo toda la encimera. Y en este caso hemos utilizado una luz cálida, porque parecía que con este acabado de fregadero de grifo todavía le combinaba mucho mejor. Parte superior, tres módulos. El primero con una puerta lateral, donde esta familia utiliza toda la cristalería y el del centro para la zona de platos. Con el interior en grafeno, como decíamos antes, si ves la cocina desde el salón, desde la parte inferior, seguirás viendo también el mismo tono de cocina. Y la torre de horno y microondas. ¿Cuántas versiones de torre hemos visto ya en otros programas? Muchísimas. Quiero que sepas que dependiendo tu altura, el tránsito, la familia, cuántas personas vivan, puedes hacer prácticamente a medida la torre. En este caso recordamos nuestra pata de tan solo 6 centímetros de altura. Una primera gaveta de 36 centímetros. Muy cómoda, porque justo aquí debajo del horno y del microondas puedes tener bandejas y todo lo que utilices día a día. Colocamos la gola para poder abrirlo en horizontal, negra, a juego como el resto del proyecto. Un perfil para que no se vea cuando abres el horno. Y ahora sí, a 52 centímetros comienza este horno de balay en cristal negro. Sube el horno 45 centímetros y ahora sí, a partir de aquí comienza nuestro microondas. 38 centímetros, unas rejillas de ventilación y esto lo que hace es que no quede una parte superior de 77 centímetros. Claro, un armario de 77 centímetros de alto y 60 centímetros de profundidad es muy parecido casi a la altura de algunas de las configuraciones que tenemos de módulos bajos. Por lo tanto, te da un almacenaje enorme. Una vez más, importantísimos los estantes que sean regulables en altura. Oye, qué proyecto más bonito. Te voy a dejar ahora mismo con unas imágenes a todo detalle, en alta calidad, de lo que a mí más me ha gustado en este proyecto de cocina. Y si te quieres terminar con un buen sabor de boca, quédate hasta el final conmigo a las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Vamos a hablar de la altura de este, de esta parte tan interesante. Es la primera, es el fondo de la puerta. 60 centímetros. No, 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 no. No puede medir 60. Esta mide 50 y esta 45. O sea, corta. Utilizando tres módulos. No, perdón, 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 perdón. Que he dicho varias veces, tres módulos, son dos. Lo fabrica... Compulsador, no, perdón.